En discusión, casi chocan dos vehículos, ambos conductores se dedican al reparto de elementos, uno de Sandwich de Miga y otro a una empresa de transporte. He llegado a calle Rivadavia y Avellaneda, casi chocan los dos. Se bajaron, comenzaron los empujones, golpe iban, golpe venían, tuvo que intervenir personal policial para intentarlo separar y no había forma de hacerlos entender de que casi chocaron, porque no se tocaron nada, Maxi tiene que actuar de esta manera. Hubo un momento de mucha tensión, una de las partes también se habían enojado con mi persona, ya que estaba filmando y me decía que tenía que salir a cubrir o hacer nota de los delincuentes, hasta que lo hizo entender que lo que él hizo también es contravencional y debería ir detenido. ¿Cuál de las partes, gringo? ¿Cuál de los dos, muchachos? ¿El del transporte de Sandwichito o el otro? Ahí vamos a ver en imágenes, con la última, que ahí van a ver el que es más bajito, de estatura, con él, bueno, se había enojado en primera instancia. A ese se te hizo guapo, gringo. Exactamente, pero hasta que los efectivos policiales lo hicieron entender que lo que estaba en falta, y que estaba en falta, porque él estaba en falta, él cometió también una infracción al artículo 32, que es disturbio en la vía pública. O sea que vos decís que el más bravo congo, el que era el problemático acá en este caso, era el más petiso que estamos viendo en imágenes. Exactamente, así es. Estaba muy enojado, se tocaron bocinas, simplemente se tocaron bocinas, y ahí es donde se invitaron a pelear, la gente que estaba o iba pasando por el lugar, tuvo que también intervenir y separarlos, porque bueno, alguien corta del tránsito, estaban ambos vehículos parados en el medio de la calle.